Y vamos a invitar grandes comediantes, pero José trajo a... No, mentira. Bueno, se trata de lo siguiente. Vamos a decir que la regla, por favor. Vamos a tener dos equipos. Uno comandado por Grisel Quiroga, otro por José Melgar. Y la cuestión, escúcheme bien, cada uno tiene sus invitados. Van a entrar enseguida y los van a presentar. Se va a sentar uno aquí. Otro aquí, contamos chistes. El que ríe, pierde. No importa si es el que cuenta chiste y no importa si es el que recibe el chiste. Lo importante en este juego es no reír. O sea, que ha morido aquí, me voy a morir, me voy a hacer daño. Usted se ríe y está contando, pierde el punto y se va a la punta. ¿Estamos? Y mi objetivo es hacerle reír al otro. El que más punta se comunica es el que pierde. Ya, entendí. Vamos, comenzamos. Bueno, José tiene a Chinito Moroso. Y tengo el grato honor de presentarles, o decirles que los recibamos con un fuerte aplauso a todos ustedes, a... ¡Diego Merri! ¡Bravo, Luguito! ¿Cómo estás? ¡Hey, cómo estás, papi! ¡Los van a hacer perder, Dieguito! ¡Los van a hacer perder, Dieguito! ¡Ese es mi pata favorito! ¡Él sin vergüenza! Y yo te trae a las chicas de las 4x4, grandes comediantes y actrices y amigas. ¡Primero Mari, Jessica Ortiz! ¡Bravo! Conocida también como Doña Pilar en Despeinada en la Vida. ¿Pueden creer que hace humor? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para mí que pueden ganar, ¿no? Es porque es una buena actriz, porque ella no es seria en la Vida. ¡Bien, sí! ¡Fritas, gracias! Chicas, estamos fritas, porque dice que no nos podemos reír. ¡Halo! ¡Estamos fritas! O sea, que voy a tener que... ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ustedes tienen que llorar, entonces, hoy día. ¡Vamos a comenzar! ¿Quién comienza usted, Grisette? ¡No! ¡Ponemos elegir el lado de la suerte! ¡Ah, ya! Ese lado que... ¿Doña Pilar dijo? ¡Por el cuadro! ¡Ay, ay, ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ustedes escogen! ¿Quién empieza? ¡Los ponemos en pila! ¡Ustedes escogen quién empieza! ¡Ya! ¡La dueña de la casa! ¡La dueña de la casa! ¡Ya, gris! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Pila, pila, pila! ¡Pila, pila! ¡Vamos, viejito! ¡Pero con Diego Vizcampo! Una pregunta. ¿Los de atrás sí podemos reírnos? ¿No? Los de atrás... Pueden, pero los que están participando no. Ya, ya. ¡Vamos! ¡Comenzamos! Espera, espera, que se pase la risa, o sea, Diego. Espera. ¡Vamos! ¡Igual que se pase la risa! ¡Voy a contar! ¡He confiado en vos! ¡Te llamé por eso! ¡Tenido algo malo! Hay que pagar mi crédito hoy día. ¿Sabe qué? Te llamé algo malo. Ya vi a Nicki el otro día como muchacho. Bien, comenzamos. ¿Sabe qué? Tus novias. Grisel Quiroga, empieza el chiste. ¡Ya! ¡Ya empieza! ¡Vamos! Una pareja discutiendo. Ajá. Inútil, buena para nada, blandengue. Si es una adivinanza, le dice el otro, tus nalgas. ¡Bien! ¡Ciego! ¡Oye, no! Ok. ¿Sabe qué? Llega la novia y el novio le dice, princesa, estás más flaca. ¿Qué hiciste? Popó. ¡Bien! 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 ¿A qué te dedicas? ¡Seri, serio! ¡Soy rockera! ¡Wow! ¿Tienes tu banda? No, vendo rocas en el abasto. ¡Bien! 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 ¿Qué es transparente y huele a zanahoria? ¡El pedo de un conejo! ¡Pero si huele a Josecito! ¡Bien! ¿Cuántos años tienes? ¡30! Pero que si dos años dijiste lo mismo, para que veas que no sé de la que dice una cosa y mañana otra. PÁSAME OTRO. ES UN TENEDOR EN LA ESQUINA AQUÍ DEL SECTORILLO. Y DICE... LO VE A SU AMIGO AL FRENTE. ¡CUTHARA! 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 PUCHE, ES COMO SI NO ES CUTHARA. ¡AYA! ¡VAMOS! 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 POR FAVOR QUE LA VOG NO ESTÁ MUY BIEN. Estamos en un horario donde los niños ven, entonces vamos a cuidarnos un poquito con los chicos. ¡PÉRPECTO! ¡Bueno, vamos! ¿QUIEN VA? ¿YO? ¡Oye, junté algo pitante y yo! ¡Vale, Jessy! ¡Sí! ¡OK! ¡VAMOS! ¡Si no se dice mal la palabra se puede! Vamos a entender Comienza Josecito Ok Mamá, en el colegio me dicen comida mexicana No le das caso, Nacho Bien, Jessy, bien Espera, espera, espera Ella es actriz, digamos, ¿no? Dale, Jessy, dale, Jessy Vamos, Jessy Estaba un borracho orinando en plena calle Y se acerca a una mujer y le dice ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¡Qué barbaridad terrible! No seas tú, te lo tengo del coto agarrado Aguanta, aguanta Vamos, vamos bien, Josecito, su turno Mamá, mamá Estoy harto que el colegio me dicen calendario Ah, no le das caso, Julio O sea, es malo para contar que dice Espera, está a favor de las mujeres Vamos, Jessica ¿Qué es un mudo? Es una pared grande de temento Aguantaste Aguantaste Muy importante, tío Ya, vamos, vamos, Chirito ¿Quién es Claude? Yo sigo, yo sigo Pero hace un lato, eh, también sigo Yo sigo Sigue Yo sigo, amiga Yo no tengo miedo Vamos, Chirito Vamos, Chirito Vamos, Chirito Yo no, yo comienzo Ya ¿Cómo se dice manicura en chino? Ay, te vas a decir Sácame la cutícula Muy bien ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy Ahí estoy ¿Cómo se dice proctólogo en chino? Te toco tu potito ¿Leí? ¿Reí? Otro, otro Chino ¿Cómo se dice campeón en chino? Campeón Ah, campeón 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 ¿Conoce? Es alguien que gana Toca Punto Chirito Va a llorar, va a llorar ahorita Abantate, Jessy Bien Abantate Bien, actor Ellis Bien, actor ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lodo? ¿Lodo? Un pájaro Vede que muera Ya, vamos, vamos Ahí va, ahí va Vamos chino, vamos chino Amor Yo soy feo Yo soy flanco ¿Qué tengo? La razón Muy bien ¿Sabes qué es esto? Están muy buenos Vamos a cambiar ¿Te parece? Vamos a cambiar Son muy buenos los dos Sí Vamos a cambiar ¡Bravo! Muy bien Ahí es ¡No, Diego! ¡Dieguito! ¡Bien! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! Eh, yo comienzo Comenzamos No, ella, ella Primero las dos Mi amor ¿Me compras un celular? ¿Y el otro? El otro me va a comprar una tablet ¿Ves? ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perdí! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Ya no tengo! ¡Pasame! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Comienza! ¿Cómo se hace? Yo me hago hacerlo ¿Se vale con celos? Ajá Sí ¡Ahí va! ¿Quién comienza? ¡No entiendo! ¡Vámonos! Llega el baterista de una banda a una casa. Toca el timbre. Pim, bom. Pim, bom. ¿No? Le abre. Y dice... Estará tu papá. Haz el papá. Voy a ser mejor. Malo. Amor, ¿con cuántas mujeres has dormido? Con ninguna, con vos nomás, si me das sueño. Oh. Bueno, sí. ¿Qué hacen 10 bebés en una tina? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hacen 10 bebés en una tina? ¿Qué hacen 10 bebés en una tina? Ajá. Un baby shower. Espera, chistes cortos. ¿Un top con? Ya. Dos ciegos en un día de calor van caminando por la calle. Uno dice, ay, ojalá lloviera. Sí, ojalá también. Todos eran risas y risas hasta que nos... ¡No! ¡No! No, no. ¡No! ¡Gana! ¡No, no! ¡Gana! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡Ya va! ¡Tres décimos! ¡Vamos a desempatar con uno! ¡Tres décimos! ¡Oye, me va a ganar! ¡Aguantate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Usted oye? ¡Vamos, se comienza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué en la escuela me dicen fines de semana? ¡No le hagas caso domingo! ¡Es muy mal! ¡Es muy mal! Por eso va a ganar, porque no se va a reír nunca. ¿Qué es una brújula? ¡No escuche a la! ¡No la escucho! ¿Qué es una brújula? ¡Una brújula! ¡Una viejula que va en su escóbula! ¡Malazo, niña! ¡Una orilla! ¡Una orilla! ¡Una orilla! ¡Escuchando chino mandalín! ¡Una oreja! ¡Sesenta minuten! ¡No entiendes! ¡Vamos! ¡No se petiche vos, chino! ¡Mamá, mamá! ¿Las pasas de uva huelan? ¡No, hijo, no huelan! ¡Entonces me comí una moca! ¡Mosca se comete! ¡Mueve mal! ¡Mosca! Hermano, señor, ¿de dónde te vas a sacar tu chino? Sí, ¿de lagarteando? ¡Malazo, chino! Todo era risa y risa y risa, hasta que me di cuenta que el tartamudo lo que quería era jamón. ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, cómo se leía, a ver! ¡Qué bueno! ¿Cómo se leí? ¿Cómo se leí? ¿Cómo se reí? ¡Ya perdió, ya perdió! ¿Cómo se leí? ¿Cómo se leí? ¡Ya no se venía! ¡Ya se río! ¡No, ya! ¡Punto, punto! ¡No, ya! ¡Punto, punto! ¡Punto salió! ¡Pavo, ya! ¡Pavo, dos a tres! Con esto, con esto ya. Dice que estaba una pera en la esquina, se acerca el tomate. Y le dice, hace mucho que espera. Sí, desde que nací. ¿Y vos también de dónde has saqué a tu chiste? ¿Tu chiste para decir shower? ¡Malazo! Grisela estaba preocupadísima porque habían tres hombres peleándose por ella. Pero preocupadísima. Había un chiste. Sí, es que estaba ganando el feo. Es mi vida. Se leí. Un tomate en un refrigerador. ¿No? Tomate. Al lado tenía a su amigo tomate. Uy, qué frío. Y el otro, ¡ay, un tomate que habla! Habiendo viejitos, contando mentiras, como siempre los viejitos, uno le dice al otro, yo fui a la selva y me apareció el tigre. Me hice caca. Hasta yo me hubiera hecho caca. No me hice caca ahorita imitando al tigre. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué fuerte! ¡No, no! ¿Tenía que guardar eso? ¡Glao, glao, glao! Mirá el punto de revancha, Claudia. Claudia, no más. Último desempate Desempateamos con esto Atentos, concentrados Ya, chido Me mueve usted que come y no engorda Cuando su lombriz tenga cría, pásenmela Esa es caída A lo chiquito, a lo chiquito Tengo un chiquito de tres actos Primero acto Esto va a ser largo Vuelco Está saliendo ¿Un puerco? ¿Qué? Vuelco Un puerco está corriendo Segundo acto Otro puerco está corriendo Tercero acto Otro puerco está corriendo ¿Qué se llama la obra? Aero puerco Aero puerco Aero puerco Qué chisazo Y con cara de enojado cuenta, chidito Creo que era volando, no corriendo ¿Por qué no? Mira Sospecha Mira tu pecho No, 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 no Un chiquito Un chiquito Tira tu pecho Otro, otro, otro Otro Y Claudia Ya, otro Amor Ya va a llegar mi cumpleaños ¿Qué me va a regalar? ¿Viste ahí el auto? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Este auto? No, es de un color de este auto. ¿Licuadora? ¿Un licuador de este color? Una licuadora del color de la... ¿Se leí? No, se leía. No se rió. Llega la policía y oficiales, estamos aquí en el lugar del hecho. ¿Qué ha pasado? Hay un hombre golpeado y está muy malherido. ¿Qué pasó? Su mujer pisó al piso mojado y su mujer le pegó. Arréstela. No puedo. ¿Por qué? Porque sigue el piso mojado. Está bien chistoso, ¿no? ¿Esta va a romper? ¿Cómo se dice en chino? Suecla. Suecla. Chimusa. 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 No causó. Creo que hemos empatado. Usted es terrible, pero no me ha causado gracia. ¿Como tú? ¿Como tú? ¿Como tú? No seas peleador. Soy una deje. ¡S.L.I. Ya se veía. Estos van a terminar peleando. Empate, chicos. Empate. Empate. De tres a tres. Ya para la próxima, Andrés. Para la próxima. ¡Bien! Queremos agradecer a Dieguito Merit, que vino Diego, Claudia Cueffer y Jessica Ortiz de las 4x4 también las pueden contratar. Gracias, chicos. De maravilloso. Gracias. Y lo importante es que usted haya reído, como hemos aguantado reír nosotros. Vamos a hacer un corte. ¿Ya, amigos? ¿Se quedan para el guiso? Sí. ¿Se quedan para el guiso? Perfecto. ¡Sáltame! 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 ¡Sáltame!